Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. Se inauguró el nuevo Centro Cultural de San Clemente del Tuyú. Fue en el marco de los festejos patrios que organizó la Municipalidad, en conmemoración a la Revolución de Mayo. El nuevo edificio tiene unos 500 metros cuadrados y está ubicado en la Avenida Naval y San Martín. El acto fue encabezado por el Intendente Juan Pablo de Jesús. Uno, cuando se logra el 25 de mayo, más allá de las versiones históricas, de las diferentes opiniones ideológicas que se pueda tener sobre la fecha, uno como argentino, cuando se celebra el 25 de mayo, lo que está significando es que cuando el pueblo argentino está junto, cuando confía en su fortaleza, cuando confiamos en nosotros, en todo nuestro potencial, lo que nos proponemos lo podemos concretar. Fíjense que solo pasaron 204 años cuando ese grupo de patriotas, de valientes, acompañados por un pueblo, se animaron a marcar un rondo que desembocó en la independencia de nuestra patria y de toda la América. Esos hombres confiaron en su potencial. Los hombres se animaron a autodebernarse y a construir juntos el poderio de esta patria. Padres de chicos con dislexia buscan formar una asociación de autoayuda. El primer encuentro tendrá lugar el sábado, 7 de junio, a partir de las 10.30 en la sede del Instituto 186 de Santa Teresita. Lo informó Viviana Toledo, una de las promotoras de la iniciativa. Básicamente nace por el interés que tengo, por el problema que tuve con mi hijo, de no poder tener a dónde acudir, no solamente en el Partido de la Costa, sino también en toda la Argentina en general. Este último tiempo nos dimos cuenta que se han empezado a agrupar en diferentes lugares, puntos del país, como en Santa Fe, Neuquén, Mar del Plata, en Tandil, y queremos aunarnos a ellos. Entonces, con un grupo de compañeras, yo soy estudiante del profesorado de Lengua y Literatura, y con un grupo de compañeras que se interesaron en el tema, queremos formar una asociación de padres que crean que su hijo puede tener algún inconveniente y que necesitan ayuda. La dislexia es un mal llamado trastorno del aprendizaje, en el que los chicos no pueden acceder a la lectoescritura, como los chicos en general. El problema de la dislexia se confunde muchas veces en los colegios con el que es vago, es muy mimoso, ya se le va a pasar. Pero al no saber y no tener un diagnóstico acertado, el chico empieza con otras problemáticas, como ser chicos que son depresivos, retraídos, pueden ser hasta llegar a la violencia, porque son chicos que no entienden qué es lo que les pasa, porque intelectualmente son chicos normales, tienen un intelecto medio común, generalmente a algunos un poquito superior al normal. Continúa en junio el programa de castraciones gratuitas para perros en Zona Sur. Lo informó la Secretaría de Salud Municipal a cargo de la iniciativa. Para solicitar turnos, los interesados deberán acercarse a la unidad de gestión más cercana a su domicilio. La próxima fecha será el miércoles 4 de junio en Mar Viajón Norte. La Costa en Noticias. Flash de noticias de la Municipalidad de la Costa.